En tratándose del debate ideológico, de perfiles ideológicos, creo que lo más importante para empezar es ubicar el contexto internacional en el cual estamos, porque el neoliberalismo antes que un programa económico, es un programa político del gran capital que derrota a los trabajadores y a los pueblos oprimidos desde 1980, 81 aproximadamente, particularmente con el gobierno de Thatcher y Reagan. Es decir, que para decirlo en términos clásicos de la política y que el debate político marxista impone una correlación de fuerzas a favor del capital a escala internacional. Creo que esa es la primera caracterización. Esa correlación de fuerzas todavía no se ha cambiado, pero quiero insistir en lo siguiente. Logró, ese es el momento del 80, simplemente lo digo de paso, cuando no negocian la huelga del carbón en Inglaterra, lo que abrirá después una flexibilización, un desconocimiento de las organizaciones sindicales a escala internacional, lo que significará caída de Nicaragua, negociación de Salvador, es decir, las posibilidades de revoluciones en América Latina en ese ciclo caen por efecto de esta misma correlación. En fin, Angola, lo que se había visto en África después de la famosa revolución de los claveles en Portugal, etcétera. Es decir, impone una correlación. Y esa correlación es lo que me interesa desde el punto de vista de clases. Lleva a lo siguiente. Crea un mercado mundial del trabajo. Que esto también es muy importante para entender la actual situación del movimiento obrero a escala internacional. Es decir, nosotros estamos viviendo una transición o un momento político totalmente diferente al que se vivió antes de los años 80. Tenemos que hablar de otro tipo de contexto, otro tipo de situación política y otro tipo de realidad de los trabajadores y en general de los sujetos que luchan contra el capital. Bien, desarrollando eso, lo primero desde el punto de vista del mundo del trabajo. Logra crear un mercado mundial del trabajo. Esto lo hace primero por externalización de empresas. Lo que sabemos ahora es que la cadena productiva la fragmentaron y la volvieron filiales y producción de captura de trabajo por la vía de subcontratación a escala internacional. Es decir, que para presentarlo de alguna manera es Gates tiene una parte de su producción en Estados Unidos, otra en China, otra en Vietnam. Es decir, fractura de cadena que permite manteniendo unidad de mando gerencial vía computarizada descentralizar producción. Eso permite una captura de plusvalía 24 horas al día. Es decir, mientras los trabajadores asiáticos duermen, los de occidente laboran y al revés. Es decir, hay una posibilidad de captura de trabajo, obviamente utilizando la idea de los bajos costos laborales. Incluso aquí hay una caracterización que debemos incluir, que es la situación de los migrantes. Es decir, los migrantes están siendo los… No sé si vieron ustedes todos, me imagino la tragedia de Lampedusa, eso ejemplifica la forma como no sólo se hace una guerra social contra los migrantes para que no entren a Europa, sino también se hace al mismo tiempo una captura de trabajo barato de los migrantes, que se acompaña también de todo este proceso de maquilación del trabajo en el contexto, insisto, esto es China, esto es Vietnam, lo que acabamos de presenciar como maquila del trabajo, las reformas laborales mismas en Colombia, es decir, una flexibilización y una derrota a los derechos que anteriormente habían logrado los trabajadores en el mundo del trabajo. Bien, ese es, digamos, el primer plano del asunto. Esto se acompañó de la neoliberalización de la exunión soviética y los países satélites, que le dieron aproximadamente 500 millones de trabajadores más al capital a escala internacional, además trabajadores bien capacitados, o sea, trabajadores que tenían sistemas de educación gratuita y sistemas de salud gratuita, independiente de la discusión de lo que pasó en esos países, de los llamados socialismo irreal y demás, que intentaré presentar algunas puntas, eso era más o menos lo que tenía preparado, pero veo que la situación es otra. Bien, entonces, trabajadores capacitados más el ingreso de China a la OCDE hacia el año 2000, que le da otros 500 millones de trabajadores, es decir, tienen por vía de deregulación transnacional, de ausencia de control del Estado, de flexibilidad laboral, tienen una capacidad de mover hoy para capturar trabajo en cualquier parte del mundo con rotación de capital. Simplemente quiero dar este dato hoy, Naciones Unidas reconoce que el 75% del comercio mundial es entre filiales y matrices, o sea, ya no es entre países, es entre filiales y matrices que muestra el peso del capital corporativo transnacional. Eso entonces plantea un dilema, intenté presentar el primero, las formas tradicionales de respuesta a los trabajadores y los pueblos hasta el 80 ya no pueden responder a el nuevo contexto transnacional de organización corporativa del trabajo. Ese es el primer elemento y además va también a cicatear por la vía de su mecanismo de acumulación, que Harvey llama acumulación por desposesión, una cicatear contra todos los pueblos del mundo. Bien, desarrollando esto significa también que con sindicatos nacionales ya no se le puede responder a una escalada, a una forma de organización de estas características, ni con procesos nacionales se puede responder a una relación de estas características, pero esto plantea un dilema, mientras el capital se transnacionalizó, los pueblos por la inercia política siguen pensando que el problema central sigue siendo el Estado-Nación y siguen siendo los gobernantes nacionales. Y ahí un dilema desde el punto de vista, que lo han descrito también los clásicos del marxismo, la economía va mucho más rápido que la cultura, es decir, las transformaciones económicas son mucho más rápidas que las evoluciones culturales de los pueblos. Entonces, obviamente cuando uno ve indignados y las nuevas formas de generalización de peleas y demás, están peleando fundamentalmente contra los gobiernos nacionales, contra Rajoy, ahora antes contra Zapatero y claro, eso devuelve después un recambio electoral que de alguna manera apacigua la situación y vuelve y se tensiona porque además está la otra característica que haría, claro, en Europa un poco más se está empezando a cambiar la mentalidad de los trabajadores en esta perspectiva por lo que la política está impuesta por la unidad europea, el Parlamento Europeo y demás, pero insisto, sigue siendo básicamente de resistencia nacional. Bien, añado a esto lo siguiente, este tipo de resistencias están asociadas a otro problema que es muy importante, el tema de la subjetividad política. Es decir, el neoliberalismo logró desvertebrar las resistencias que había hasta el momento en que surgió. Es decir, una política deliberada de destrucción de liderazgos, de resistencias que se puede ver en cada proceso, que se puede ver en cada situación donde actúa con una política deliberada en ese sentido. Es decir, podríamos decir hoy que con toda la hambruna que presenta el neoliberalismo y todas sus tragedias, uno podría pensar en que efectivamente hay lo que se llamaba condiciones objetivas de enfrentar al capital, pero desde el punto de vista de la construcción de proyectos alternativos, es decir, de subjetividad alternativa todavía falta mucho porque estamos en una transición hacia recambios organizativos y políticos. Eso marca otro problema para seguir colocándome en donde se colocó Héctor y es eso plantea los dilemas de los llamados gobiernos alternativos. ¿Por qué? Porque el dilema de los gobiernos alternativos está en que tú llegas a los gobiernos por vía electoral ratificando o graficando una crisis del neoliberalismo que empezó en América Latina con el Caracaso de 1989 y que se extendió después Ecuador, la tumbada de los presidentes, Bolivia, todo lo que fue el alto y lo que termina en el gobierno Evo y demás. Es decir, hay una crisis de funcionamiento del neoliberalismo a partir de los años 90 que va a expresarse, digamos, como resistencia y que va a llevar en el terreno político a gobiernos que se obtienen por vía electoral. ¿Cuál es el límite de esos gobiernos? Es decir, que el modelo económico sigue siendo impuesto desde afuera. Es decir, que en el marco de la correlación de fuerzas que intenté presentar, esos gobiernos no tienen posibilidades de desarrollar gestiones políticas nacionales propias, sino que el contexto macroeconómico, las definiciones de poder internacional están en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en los bancos centrales, en las organizaciones estatales que se hicieron en la recontextualización del neoliberalismo. Y además, que desde el punto de vista político tienen que actuar en estados, como trataba de presentarlo Héctor, estados que siguen manteniendo una estructura clientelar, paternalista, de reproducción antidemocrática de la política, si se puede hablar de esa manera de reproducción de la política. Y con otro agravante, que en lo que planteaba a propósito de lo sindical y de las formas tradicionales, por lo menos para ubicarlo en el contexto de los trabajadores, pues realmente no son los trabajadores los que, de alguna manera, están, digamos, orgánicamente acompañando esos procesos. El proceso de Chávez es más un proceso popular, barrial, igual proceso de Evo, sabemos lo que significa el indigenismo versus lo que era la COP anteriormente, etcétera, etcétera. Si hay un proceso particular, no sé si se pueda, yo particularmente no ubico a Brasil como gobierno alternativo, pero diríamos es el gobierno donde emerge un partido que viene de la clase obrera, que es el PT, que se había hecho desde los años 70 en los cordones del ABC paulista, es decir, que había sido genuinamente obrero desde su construcción, que combinó las reivindicaciones de los trabajadores en ese periodo que acompañaban también reivindicaciones antidictadura con reivindicaciones económicas y políticas que permitieron la emergencia de un partido de masas como el PT y que logró tener un discurso súper radical y anticapitalista, por lo menos en la primera campaña de Lula. Llama la atención entonces que el proceso que tenía más, digamos, ligazón y articulación con el movimiento obrero, hoy esté totalmente neoliberalizado. Creo que es una reflexión que hay que hacer en América Latina, porque además Brasil marca muchísimo también la tendencia política a nivel de América Latina, por eso es tan importante la recuperación del movimiento social brasilero a partir de junio de este año y lo que se viene presentando como marchas populares, marchas estudiantiles, peleas contra las reformas educativas neoliberales y demás. Pero no quiero salirme del análisis, qué pasó en Brasil y por qué ese partido termina neoliberalizado. Es decir, Lula termina siendo la reforma de la seguridad social que no había podido hacer los gobiernos neoliberales anteriores. Creo que hay que reflexionarlos y si estamos discutiendo estrategia, ese es un punto fundamental. Si estamos discutiendo per se la clase obrera como un problema simplemente sociológico y no como un problema político alternativo, hay un ejemplo que hay que discutir qué es el brasilero. No me alargo, comparto la caracterización de los compañeros brasileros, sobre todo Chico da Silva, en un libro muy importante que lo recomiendo, se llama El Ornitorrinco, a propósito del PT, que termina diciendo dónde integraron al PT. Y aquí hay un tema relevante que serviría incluso para discutir FECODE en Colombia y es el capital financiero tocó los bastiones de la CUT, de la Central Unitaria Brasilera. Lo más organizado del movimiento obrero, lo que tenía mejor organización y venían desde atrás, desde el Estado de Providencia, tenían la posibilidad de manejar los fondos de pensiones y de cesantías. ¿Qué hizo el capital financiero? Les dijo, vengan para acá estos recursos, involúquenlos en el sistema financiero internacional y ustedes van a tener ganancias. Hay un nuevo mecanismo de integración en el caso de Brasil, esto es muy importante, del capital financiero transnacional. Es decir, aquí hay que discutir políticamente si se quiere discutir temas alternativos, ideológicos y demás, que el capital financiero no es simplemente el movimiento transnacional y la acumulación por rentabilidad, sino también propuesta política de integración y de cooptación de los trabajadores. Y los grandes fondos de pensiones a nivel internacional tomaron los sindicatos y les dijeron, vengan para acá esos recursos, los volvieron capital financiero, que esa es otra de las magias del capital. Porque los fondos de pensiones son, para decirlo, en términos de un compañero que ha estudiado bastante esto, son capitalismo sin capitalistas. Es decir, capital financiero que se hace y especulativo que se hace con una parte de los ahorros de los trabajadores, o sea, con salario. La pensión pertenece a lo que llamaba Marx es capital variable, o sea, paga salario, no paga capital. La magia de los fondos de pensiones es que captura el ahorro salarial y lo vuelve capital financiero. Esa es la clave del asunto, que es un movimiento que viene históricamente desde el siglo XIX, poco a poco capturando el conjunto de la sociedad. Es decir, cuando el capital salió de la empresa y de vino capital social, para decirlo en términos de Marx, en ese momento empezó a capturar el conjunto del ahorro de los trabajadores, de la sociedad. La particularidad de los fondos de pensiones es que captura directamente una parte del ahorro de los trabajadores y lo vuelve, lo localiza en función del negocio financiero. Y eso termina, una cosa muy importante que se decía aquí anteriormente, individualizando las relaciones entre trabajadores y capital. Porque en la relación del fondo de pensión, usted está obteniendo ganancias y viviendo de acuerdo a lo que cotiza. Es decir, pierde el sentido de solidaridad de clase. Lo que había sido negociado como tema de la solidaridad de clase, deviene en un asunto de negociación individual con los bancos y con su cuenta corriente y demás. Hay un triunfo del capital que grafica lo que intentaba presentar al principio. Es decir, cómo el neoliberalismo logró desestructurar la solidaridad de clase, individualizó conciencias y lo vuelve competitivo individual en el marco de un mercado mundial de trabajo. Creo que llego a este punto para reforzar lo que intenté presentar al inicio. Es decir, destruye las formas. Hay una preocupación del neoliberalismo. Cuando el neoliberalismo hace focalización de pobreza, por ejemplo, pone a competir a los pobres. Cuando el neoliberalismo hace política social, intenta por todos lados destruir la solidaridad. Flexibilidad, destrucción de solidaridad. Los fondos de pensiones son un ejemplo de destrucción de la solidaridad colectiva. Uno de los planteamientos estratégicos es cómo hacemos para recuperar esa solidaridad de los trabajadores y en general la solidaridad de las poblaciones en un país, por lo demás, bastante individualizado, como se presentó aquí por parte de Héctor. Bien. Adición a lo siguiente. Incluso hay compañeros en Europa que se han detenido a mostrar cómo eso ya no es sólo la empresa, la flexibilización y lo que estoy tratando de presentar a propósito de fondos de pensiones, sino cómo también es los propios barrios. Es decir, lo que era antes la espacialidad del trabajo, comparen usted los barrios de Bogotá y ahora con los barrios de Bogotá del paro cívico del 77. Ahí hay una clave de entender por qué las ciudades están tan atrás desde el punto de vista de las resistencias. Lo que era los barrios aledaños a la sevillana y demás, donde los trabajadores ahí mismo tenían sus integraciones, sus hijos, estaban socializando, estaban discutiendo permanentemente sobre el mundo del trabajo. Todo eso está hoy revuelto en clases medias que cayeron, iglesias protestantes, despedazamiento de espacios donde la solidaridad colectiva se expresaba también no sólo en días normales, sino en fines de semana y demás. Es decir, hay una, por la vía de la flexibilización y de una economía de servicios, hay una desestructuración de los espacios convencionales de los trabajadores. Hay ahí un dilema de una transición hacia un planteamiento estratégico que creo que hay que discutir y que es muy importante. Pero vuelvo al tema de los fondos de pensiones que es ejemplificante de ello. Es decir, cómo se vuelve individual lo que antes eran derechos colectivos. Y otra cosa muy importante, cómo se integra en el imaginario actual del capital. Es la idea de que si usted es accionista de los fondos de pensiones puede resolver problemas que antes resolvía con la lucha y con la pelea en los sindicatos, en las empresas y demás en los espacios donde actuaba. Es la fractura entre el mundo del trabajo y la representación que tiene en la sociedad el mundo del trabajo. Miren, para simplemente ejemplificarlo por tiempo, resulta que los fondos de pensiones hoy son los mayores inversionistas en guerra. El 75% de las acciones de los fondos de pensiones en Estados Unidos a nivel internacional pagan empresas de guerra. La Lockheed Martin, que es la gran productora de armas en el mundo, tiene como el 80% de inversiones en fondos de pensiones a escala internacional. Es decir, por la vía de los fondos de pensiones, los trabajadores pagan las guerras internacionales, financian transnacionales de la guerra. Por la vía de los fondos de pensiones, los trabajadores adquieren deuda pública que luego va a justificar los planes de ajuste. Miren ustedes la contradicción ideológica tan fuerte que ha logrado el neoliberalismo en el marco de su expansión. 50% de los fondos de pensiones, para no seguirme yendo lejos, 50% de las inversiones de los títulos de deuda pública en Colombia son títulos de los fondos de pensiones. Es decir, la mitad de la deuda pública en Colombia son fondos de pensiones y contra eso nos están aplicando sostenibilidad fiscal, recortes, reducción de derechos sociales, etcétera, etcétera. Hay una tensión que es muy importante resolver, insisto, planteándose como posibilidad y que de alguna manera apunta a por qué están de alguna manera por fuera o digamos como en la espacialidad campo-ciudad está por fuera de la posibilidad, incluso en los gobiernos alternativos, de actuar de manera más deliberada. Gracias. Muchas gracias, mujer. Bueno. ¿Ya creyeron que iba a terminar? No, todavía me alargo como cinco minutos. Ahora me alargo como cinco minutos de castigo, porque querían que terminara. Bien, entonces. Ese es un tema. Decía entonces, los mecanismos de integración del PT, o sea, la clase obrera más importante de América Latina fueron los fondos pensionales. Pongo un último ejemplo. Cuando en Argentina, en el 2001, la gente estaba muriendo de hambre en medio de la crisis de Dualde, recuerden ustedes lo que terminó en el gobierno, toda la crisis del 2001, los trabajadores italianos estaban preocupadísimos por Buenos Aires, no porque la gente allá estuviera en la situación en que estaba, sino porque tenían inversiones en títulos de deuda pública argentina. Es decir, desestructura por completo la solidaridad también desde el punto de vista de países y articula a los trabajadores a una individualización financiera. Creo que ese tema es fundamental para seguir desarrollando las preocupaciones temáticas. Eso incluso, estaba desarrollando la tesis asociada a ello, de cómo los gobiernos alternativos tienen ese límite. Entonces, creo que aquí hay que dar otra discusión también a propósito de los gobiernos alternativos. Yo reconozco, por ejemplo, que en Venezuela ha habido cosas muy progresivas desde el punto de vista de lo que es política social, subsidios. Logró Chávez, sobre todo el punto clave es el momento del 2003, donde logra una redistribución de la renta petrolera. Es decir, no se puede explicar lo que ocurrió después del 2003. O sea, el punto clave de inflexión es el 2003, donde logra apropiación mayor del Estado de la renta petrolera a la manera de lo que ya se había habido en América Latina en la década de los 40 y 50 con los llamados gobiernos populistas de Perón, Cárdenas y Getulio. Acá en otro contexto mucho más difícil y más complicado. Lo logra y hace una política de redistribución. Igual, Correa hace una política de redistribución parcial. Evo hace una política que de alguna manera toca puntos problemáticos de la acumulación. Por eso saqué a Brasil de ese lado, saco a Argentina también de ese lado. Pero una cosa tenemos que decir, eso no es socialismo. O sea, si los compañeros venezolanos digan que eso es socialismo siglo XXI, desde el punto de vista del ataque a las formas convencionales de propiedad, que es lo que define si una expresión política de gobierno es socialista o no, ahí no hay ataque al capital. Es decir, desde el punto de vista del ataque a las formas de acumulación o de organización propia de los trabajadores. Mire, aquí unos compañeros españoles acaban de sacar un libro donde dijeron, bueno, saquemos a esta izquierda latinoamericana que vive repitiendo el Logan y cojamos gobierno por gobierno, y de verdad a ver qué se ha hecho desde el punto de vista de participación del salario dentro del Producto Interno Bruto, participación del capital dentro del Producto Interno Bruto, formas de transformación en las leyes laborales. O sea, lo que define de alguna manera tocar la propiedad del capital. Usted me... y realmente, vuelvo y les digo, no hay anticapitalismo en ninguno de esos procesos. Usted puede justificarlo en los límites que estoy tratando de presentar de la globalización, pero lo que sí creo que es, desde el punto de vista de una discusión estratégica, nosotros tenemos que plantear realmente lo que está pasando. Eso no quiere decir que llegar a esos gobiernos no sea importante. Aquí alcancé a oír al final del debate de Bogotá. Un gobierno de esos te permitiría organizar masivamente con presupuesto público formas de discusión política, por ejemplo, pegarle a la forma de expropiación de la política convencional de las élites que dominan. Ese sería, por ejemplo, una estrategia. Podría hacer cosas tributarias más fuertes, redistribución del ingreso más fuerte. No le pidamos todavía que tenga los ribetes de poder hacer anticapitalismo en las condiciones de correlación de fuerzas, pero sí creo que podría ir más allá, desde el punto de vista de la organización, por lo menos de la organización social. Lo que se puede presentar desde el punto de vista de la organización de los trabajadores, es decir, de autogestión de los trabajadores y demás, es precario en ello. Último punto que quiero tocar es lo siguiente. Esa ha sido una manifestación de la resistencia en el último período, pero ha habido otra manifestación de las resistencias que aquí en Colombia llegó a lo del paro agrario, que fue Bolivia, Cochabamba, que es los mapuches, que son las resistencias en general contra el modelo de reprimarización de la economía, contra el modelo del control corporativo de las transnacionales. Es decir, es que las transnacionales hoy llegan, ya no es simplemente a inversión, no es a controlar y destruir territorios, y eso termina generando una, digamos, una forma de resistencia radical que son muy importantes, porque creo que en toda América Latina y en Colombia se está viendo eso, no voy a repetir lo que ya Héctor dijo, pero hay formas de autoorganización que apuntan a formas superiores de organización de la sociedad, y eso es muy importante. Por eso plantea también un debate con el socialismo, el llamado socialismo real y el modelo del partido único y el control por arriba. Creo que una gran esperanza en América Latina son esos procesos de autogestión territorial, que los bolivianos han empezado a teorizar como la pelea por recuperar los bienes comunes, lo común, lo comunitario, es decir, lo que no sólo es estatización, volver al Estado lo que antes era privado, no es que la sociedad misma distribuya, decida sobre la distribución del territorio. Es decir, es una manera de enfrentar por autogestión el poder corporativo transnacional, que lleva a otra discusión todavía más complicada. Espero que podamos discutir esto en las próximas semanas. Y es un sujeto que se hace por las nuevas... Es un sujeto a la resistencia que se hace. Nosotros utilizamos el término sujeto ecosocial. Es un sujeto que resiste porque el capital en su forma de apropiación territorial lo obliga. Para decirlo, para plantearlo simplemente como problema, porque esto es largo, es el campesino hoy ya no lucha por la versión de la reforma agraria 70 que tanto predicó el camarada Moncayo, ya no lucha por la toma de la tierra, ya no lucha... El campesino lucha hoy por territorio, que es una cosa diferente. ¿Por qué? Porque en el enfrentamiento con el capital corporativo, ese campesino se vuelve anticapitalista por la vía del modelo extractivo. En la manera en que se diseminó el capital territorialmente, que ya no es sólo empresarial, sino que copa territorios y demás, crea subjetividades que enfrentan al capital por otra vía, que no es la forma tradicional, y obliga entonces a rediscutir el tema de la subjetividad y la posibilidad de plantearse bloques plurales de masas, bloques políticos y sociales de masas como alternativa al modelo corporativo. Dos minutos simplemente, Amanda, para decir. Eso, articularlo a... En este debate habría que articularlo lo siguiente. ¿Por qué el campo resiste más que la ciudad? Porque tiene el modelo al frente. ¿Por qué la represa al frente? Es decir, le están diciendo váyase. O sea, de alguna manera no hay mediación de la política, no hay posibilidad de negociar. Por eso tiene que... Uno de los aspectos de la guerra en Colombia ha sido el control de los territorios. No simplemente la disputa es armada, no el control de territorios por la vía casi que de ocultizar de alguna manera este tipo de producción corporativa transnacional. Bien. Ligado a eso, significa lo siguiente. Ese tipo de resistencias hoy pueden organizarse nacionalmente más fácil que lo urbano por toda la mediación política, la flexibilidad, lo que intenté presentar de alguna manera. Hay un dilema también que quiero colocar en la relación campo-ciudad que plantea también debates muy importantes desde el punto de vista estratégico. Pero simplemente dejo punteado el último que quiero puntear. Y es, discute también un concepto productivista de la izquierda. Y es, la gente que está luchando contra una represa en el Huila o la gente que está luchando en Bucaramanga contra el, contra el, contra el, como se llama, Santurbán o la gente de la Colosa, no, está peleando, fíjense ustedes, desde el punto de vista del capital está peleando contra el desarrollo del capital. Es decir, desde el punto de vista de la linealidad del capital, ¿cuál sería la lógica? O los indígenas de la Amazonía Oriental que le están diciendo a Correa que violó todos los pactos de la Constitución de hace cuatro o cinco años, incluso constitucionalizados. Están planteando un dilema, por eso decía, el límite de esos gobiernos alternativos. Por otro lado, y es, no sólo están enfrentando, no sólo están enfrentando la idea de la defensa territorial, sino están enfrentando otra cosa. La izquierda no puede colocarse en el renglón interpretativo de que tenemos que desarrollar las fuerzas productivas per se. Porque desde el punto de vista de desarrollo de las fuerzas productivas, Correa tiene razón, lo de la represa tiene razón, eso genera energía, eso da divisas, eso nos coloca en el contexto internacional de la competencia globalizada y demás. Pero desde el punto de vista de las masas, es una tragedia, destruye territorio, los desplaza, acaba con la pesca, acaba con las comunidades indígenas, acaba con el hábitat, los vuelve polvillo que enferma a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay una tensión contra un concepto desarrollista, positivista y lineal de la izquierda, y es que la economía no es simplemente un problema de desarrollo per se de las fuerzas productivas, sino donde la población puede ejercer mejor su capacidad democrática de construcción de proyectos alternativos. Hay una cosa muy importante en eso, saben que me he puesto a releer en estos días, la carta de Marx a Clara Zegnit a propósito de la comuna rusa, la posibilidad que decía Marx de que en Rusia se podía saltar la fase del capital, porque la comuna tenía una potencia organizativa que permitía en determinado momento hacer esos saltos cualitativos en la historia. Es decir, que no necesariamente, es decir, para terminar la presentación, no a la linealidad de que primero tenemos que hacer pactos con élites progresistas o hacer pactos para que después aparezca el movimiento obrero. Al contrario, es posibilidad de construcción de poder que incluso puede aparecer como atrasado al capital o por fuera de la lógica mercantilizada del capital, pero que el dilema fundamental es que potencia la organización colectiva, que permite autogestión y que de alguna manera nos coloca en clave de un programa de estrategia alternativa de construcción del poder de abajo. Bueno, quería plantear eso así más o menos. Gracias. 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 Gracias.